Adquiver hace que las empresas Travel rentabilicen su canal directo aumentando sus ventas, dando el control del canal digital y la posesión del cliente en todo el funnel, implementando tecnología propietaria de inteligencia artificial y Big Data en el ecosistema programático y resto de canales, optimizando en base a la data comportamental digital y contextual física de los usuarios digitales. HiGiphy es una solución innovadora que centraliza, automatiza y mide todas las actividades de atención al cliente para hoteles, al integrar tecnología de vanguardia en una plataforma simple, confiable y robusta. HiGiphy está revolucionando la forma de viaje de los huéspedes y proporciona una herramienta para que los hoteles brinden una experiencia agradable al cliente. Hotel Linkin es una plataforma de automatización que ayuda a las marcas hoteleras a interactuar con sus huéspedes, creando comunicaciones únicas que aumentan el reconocimiento de la marca, la reputación, las reservas directas y la fidelización. Plataforma B2B del sector Travel que permite a los operadores de viaje seleccionar y contratar directamente, comparando por precios y proveedor, la mayor oferta consolidada de servicios de traslados, chofer por horas y actividades en más de 4.600 destinos, 3.500 aeropuertos y 172 países. Una sola integración API e inteligencia artificial para generar nuevos ingresos por servicios en destino. Stay4Long ofrece mejores descuentos para aquellos clientes de largas estancias. Más noches, mejor descuento. Además, su tecnología Dynamic Packaging permitirá reservar toda la experiencia de un Long Stay Trip en un solo clic. Operan en más de 12 mercados y tienen un catálogo de más de 200.000 hoteles. Tracer es una plataforma de entradas para eventos en vivo que, gracias a su Smart Ticket, permite a equipos, promotores y teatros capturar el máximo valor de sus fans internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!